Muy buenas, una vez más este medio nos acerca, YouTube, el material multimedia y demás. Ahora estoy pensando concretamente en el segundo de bachillerato que tengo. El programa lectivo empieza con necesidad de conectar computadoras. Y bueno, es lo que vamos a ver un poco acá. ¿Qué es una red básicamente y cuál es el objetivo de conectarlas entre sí a las computadoras y qué es una red? Para eso tengo como siempre el navegador de archivos abierto. Vieron que una cosa es el navegador web, que es lo que me permite, por ejemplo, este. Es lo que me permite ir a internet y buscar recursos en internet. Ahí lo tenemos, 3, 2, 1, ahí va. El Mozilla Firefox, por ejemplo. Esto es un navegador web. ¿Por qué? Porque busca cosas en la web. Busca elementos en la web. Busca videos, busca imágenes, en definitiva, de todo. Y algo distinto es un navegador de archivos. Esto es un programa, en este caso, llamado... Bueno, como puede ser que no me acuerde ahora. Dolphin, ¿sí? Como delfín en inglés. Como un delfín que va buscando cosas en el agua. Pero en este caso busca cosas dentro del dispositivo de almacenamiento de la computadora. Dentro del disco duro o unidad SSD o lo que fuere. Así que ahí tengo el navegador de archivos abierto. Y voy a abrir la primera imagen. Como siempre, la imagen me va a tapar. Yo voy a estar por detrás, narrando. Y aviso que este videito es para gente con mucho sentido del humor. ¿Está bien? Bien, vamos a él. ¿Qué es una red? Imaginen el concepto de red como una red de pesca. Compuesta por muchos hilos horizontales y verticales que se anudan cada tantos centímetros para justamente darle consistencia a la misma, para formar una red. En este caso, lo que yo tomé, en vez de una red de pescadores, tomé una red de alambre. Un tejido de alambre como el que ponemos para dividir un hogar de otro o como el que ponemos para cuidar las plantas o para que el perro no pase para tal lugar. ¿Sí? En nuestro jardín, por ejemplo. Ahí tenemos un tejido de alambre. ¿Qué tal si pensamos, por un momento, en que esto es una estructura de redes de computadoras y cada punto por donde se cruzan los alambres, por ejemplo, este punto, este punto, este punto, este punto, imaginemos que tuvieran la posibilidad de conectar, de conectar algunos aparatos y conectarse entre sí. ¿Cómo quedaría? Así quedaría una red básica de computadoras. En este caso no tenemos servidores, no tenemos ningún tipo de elemento conectado a la red, no tenemos máquinas, no tenemos nada, ni teléfonos celulares, ni nada por el estilo. Tenemos solamente un tendido de cables que conectan puntos azules. Si yo conecto algo a un punto azul determinado, por ejemplo, a este que está aquí, bueno, eso tendría conexión de red. No de internet, de red. Vamos a ver bien por qué. Estamos hablando de una red. Internet es una cosa y una red local es otra. Esto sería una especie de LAN, Local Area Network. Está bien, una red que no posee internet por ahora, pero va a tenerlo más adelante. Y cuya utilidad es conectar ordenadores o dispositivos informáticos a los cuales le llamaremos nodos. Esta es una red sin nodos. Un servidor es un nodo, una máquina portátil es un nodo, un teléfono inteligente o smartphone es un nodo, una televisión Smart TV también es un nodo, y así podríamos seguir. Una impresora de red es un nodo, un punto de acceso o access point también es un nodo. Un nodo es todo lo que se conecte a una red y que puede interpretar los datos que por ella acontecen o por ella circulan. Bueno, entonces volviendo a la idea, tenemos una red con puntos para nodos, con puntos de conexión para nodos. A esa red vamos a conectarle algo. Vamos a ponerle un servidor. Un servidor de datos es una computadora que contiene datos o servicios de red que van a ser necesarios para otros dispositivos dentro de la misma red. Por ejemplo, imaginemos que ahí ponemos un servidor con una colección de películas. Para acceder a ellas necesitamos un nodo. No podemos acceder a través de una red de cables. Precisamos un nodo que sepa cómo negociar conexiones entre el servidor y él mismo y que nos conduzca hacia él. Por supuesto que el servidor tiene que ser de gran porte. O sea, estamos hablando de Linux. No podemos poner un servidor de otro tipo. Esa es la primera nota de color que le pongo al video. Bueno, tenemos una red con un servidor solamente. El servidor no tiene internet y no tiene con quién conectarse. Entonces, agreguemosle a alguien para que sea un poco más amistosa esta cuestión. Bien, un ordenador Mac. Perfecto. Un ordenador Mac y con eso ya aparecieron algunas líneas marrones desde el servidor hacia el ordenador. ¿Qué significa esto? Que el servidor estaba esperando algún cliente que se conectara. El cliente en este caso fue el ordenador Mac. Y el ordenador Mac ya detectó la presencia del servidor y se puso a intercambiar datos con él del tipo Yo soy Mac, hola, ¿cómo estás? El servidor Linux dice, bien, sos mi hermano adinerado. Yo soy tu hermano libre. Y así, esta es la segunda nota de color que le pongo al video. Están intercambiando un saludo entre ellos, amistoso. Y conectaron entre sí. Recordemos que todavía no hay internet. Lo que hay es una conexión entre la computadora Mac y el servidor. Es decir que el usuario que esté tras ese ordenador Mac ahora va a poder acceder a los datos del servidor a través de la red. Fíjense que tenemos varios saltos. Pasa por el punto de conexión 1, punto de conexión 2, punto de conexión 3 hasta llegar al servidor. Hay tres saltos entre el ordenador Mac y el servidor Linux. Bien. Bueno, vamos a colocar ahora una computadora con el sistema operativo más difundido a nivel de hogares. Wow, ya empezamos con problemas. Además, una máquina con Windows con pantalla azul. Bueno, suele suceder. Tercera nota de color que le pongo al video. Por favor, tómenlo con humor. Los que me conocen del salón de clases saben que no me gusta Windows. No me gusta Mac, pero bueno, en este caso estamos enseñando y me lo tomo con humor. Nada, la idea es eso. Tener sentido del humor y acompañar las clases con ese toque. Aparecieron con el ordenador Windows unas razas azules. Algunas que conectan el servidor con la máquina Windows y otras que conectan la máquina Windows con la máquina Mac. Más allá de que los usuarios decidan o no intercambiar material, por ejemplo, el usuario Windows podría intercambiar material con el usuario Mac sin pasar por el servidor Linux. Y viceversa, el usuario Mac también podría intercambiar datos con el usuario Windows sin pasar por el servidor. ¿Por qué? Porque de repente ellos quieren compartir una información que en el servidor no está. Capaz que no quieren ver las películas del servidor. Capaz que quieren pasarse trabajos de la oficina. Y pueden hacerlo entre computadoras. No se precisa un servidor para alcanzar algunos datos y para intercambiar datos. Sí es mejor hacerlo a través de uno porque un servidor es una máquina dedicada para eso. Pero si no tenemos un servidor en una casa de familia o en una oficina, podemos intercambiar datos entre los diferentes ordenadores prescindiendo del servidor. Excelente, todavía las máquinas no tienen internet. Ni el servidor, ni la máquina con Windows, ni la máquina de Apple. Muy bien, el siguiente paso va a ser darles internet. ¿Por qué puse el logotipo de Antel? Porque estamos en Uruguay y Antel es nuestro proveedor mayoritario de servicios de internet. Por lo tanto, si aparece Antel en esta red, ¿qué va a aparecer con ella? Internet, vemos que hay una línea amarilla que une Antel con el servidor, otra línea amarilla que une Antel con la máquina con Windows y otra línea amarilla que une Antel con un punto de conexión, con otro, con otro y con la máquina Mac. O sea que la máquina Mac tiene ahora 1, 2, 3, 4 saltos hasta llegar a internet y tiene 1, 2, 3, 4 saltos hasta llegar al servidor. Siendo que tiene 3 saltos entre medio, entre una cosa y otra. ¿Está bien? La máquina con Windows tiene 1, 2 saltos hasta llegar a internet. Siendo que hay un solo punto de conexión entre ella e internet. Puede entenderse que el acceso a través de la máquina Windows va a ser un poquitito más rápido que la máquina que tiene Mac, porque la máquina que tiene sistema operativo Mac está un poco más alejada del punto de conexión de internet. Y Antel tiene que dar más saltos para llegar a ellas, pero esto es inapreciable. Si todos los puntos de conexión que están entre la máquina con Mac y Antel están en buen estado, es inapreciable lo que les acabo de decir. Pero técnicamente hay que decirlo. Bien, ahora la máquina con Windows tiene conexión a internet y la máquina con Mac también. ¿Qué podemos hacer? Pobre la máquina con Windows. Ya la pusimos allí en un estado problemático y ahora todavía le rayamos toda la pantalla y el teclado. Bueno, otra nota de color que le ponemos. Hice esa línea punteada porque si no, no se podría malinterpretarse cómo llega internet hasta este punto. Llega de esta manera. Desde Antel hasta este punto de conexión, desde este punto de conexión hasta otro que está aquí atrás, desde ese otro hasta este otro y de este otro hasta este. Esto es un dispositivo que lo que hace es convertir a la red cableada en inalámbrica. Inalámbrica quiere decir inalambre, sin alambre, sin cable. ¿Cómo hacemos para conectar un teléfono celular o una laptop que no se conecte por cable? ¿Cómo hacemos para conectar con un punto Wi-Fi? Bien, así justamente conectamos a la misma red a la cual está el servidor, a la cual llega Antel, a la cual hay una máquina con Windows, a la cual hay una máquina Mac. A esa misma red le conectamos un access point o punto de acceso y ahí ya estamos posibilitando la entrada a todo tipo de dispositivos que se conecten mediante el Wi-Fi. Bueno, eso es una red de computadoras. ¿Está bien? Va por ahí. Hay un montón de nodos que pueden conectarse a la misma. Hay un montón de aparatos que se pueden ver beneficiados con conectarse a una red. No faltó hablar de los televisores inteligentes y de las impresoras de red y demás, pero se podrían ir conectando en esos puntos azules que tiene esa red. Bien, por una parte, ahora que vimos lo que es una red de computadoras, la red no transmite energía de 220, no transmite 220 volt o 110 volt para que las computadoras se conecten a la red eléctrica y así enciendan. La red lo que hace es posibilitar puntos de intercambio de datos. Podemos transmitir, por ejemplo, películas a través de una red, datos, documentos de oficina, canciones, conectarnos a internet a través de ellas, pero no podemos transmitir corriente, energía que viene de la red eléctrica porque haríamos que quemaríamos todos los integrados de red de todas las máquinas de la red en el mismo momento. Con suerte quemaríamos un par de switches, que son los que sirven para unir puntos azules y las máquinas se salvarían, pero en realidad es algo muy arriesgado pensar en qué pasaría si le pongo 220 volt, 210 volt o 240 volt a una red de computadoras. Seguramente les puedo asegurar que alguna cosa grave, de mucha gravedad, afectaría a esa red. Así que ahí tenemos, es una conexión de datos, es como la conexión telefónica, conecta teléfonos pero no conecta una heladera con un teléfono, así que hay que tener mucho cuidado con ese concepto. Bueno, una de las ventajas de la red de computadoras, ya la vimos, compartir datos. Otra es lo siguiente, imagínense que tenemos una oficina donde hay 5 personas sentadas cerca, una de otra. Y la persona, digamos, Adriana, le quiere pasar un material a Alfredo. Bien, Adriana se levanta con un pendrive en la mano y le dice a Alfredo, Alfredo, esto que te traje en el pendrive son los documentos que me pediste. Entonces Alfredo pone el pendrive en la computadora, saca los datos del pendrive, saca el pendrive, se lo da a Adriana y Adriana se va. Pero, si Adriana está a 6 metros de Alfredo, o a 10 metros, o a 20, ¿por qué tendría que levantarse de su silla, cargar las dos a un pendrive, llevársela a la otra persona, a la otra persona a perder tiempo cargándola a su computadora, sacando el pendrive y devolverle? Que entre máquinas con Windows se sabe que puede haber riesgo hasta de infección incluso, ¿no? Del pendrive y de los archivos. Las redes no solamente nos conectan entre largas distancias. No tenemos por qué pensar solamente que de Holanda a Uruguay está bueno tener una red para comunicarme con un amigo o amiga que tenga yo allí. Sino que de un lado a otro de una sala informática, o de un lado a otro de un edificio, o de una habitación a otra de una casa de familia, se pueden intercambiar datos entre ordenadores, por ejemplo, o entre un teléfono y una computadora, si tenemos una red bien configurada, entonces, practicidad, las redes brindan practicidad. Dejemos esa idea del pasado de los pendrive, ya está, el pendrive ya fue. Todo se puede compartir mediante Google Drive, incluso entre una sala de informática. Si yo quiero pasarle un material a un compañero, lo subo a mi Google Drive, lo comparto con él, y él sin moverse de su computadora y yo sin moverme de la mía, estamos intercambiando material. Bueno, esta es una introducción a las redes, no es nada demasiado técnico, pero sí es un pantallazo general para comprender de qué va la cuestión.